Me llamo Nuria, vengo de Madrid, he venido con mi marido a pasar aquí las vacaciones a Huelva, a Estivalis, la Cristina. Este año ha sido un año difícil con el tema del COVID, pero aquí sabíamos que íbamos a estar muy bien y efectivamente así ha sido. Las medidas han sido excepcionales, se han mantenido siempre todo el protocolo del COVID y nos hemos sentido muy seguros, además de muy a gusto. Siempre cogemos una habitación con vista al mar, que es indescriptible porque la vista es muy bonita, está en primera línea de mar, con un pinar a la playa, precioso. El entorno es paradisiaco, se puede salir a pasear, hacer deporte y bueno, además del personal, que son encantadores, el sitio es para perderse y no volver nunca. ¡Suscríbete al canal!